Música No hay distancia en el tiempo, no es alto en ningún templo, te invito a que te siga, te quiero, te quiero. Música 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 Y para el primer puesto, ay que delicioso que es hacer esto de compartir con niños, es duro pero delicioso, a mi me encanta, Normita muchas gracias, me has dado una satisfacción hermosa, gracias. Para el primer puesto tenemos, salístenos aplausos, porque se lo merece también este pedacito de mujer, se llama Kendi Martínez Romero, unidad de doctora, para dar un corazón. Música ¡Germi! 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 ¡Qué pedacito de mujer! ¡Qué hermoso derroche de talento! Nos ha sorprendido también. Agradeciéndoles a todos los participantes, agradeciéndoles a todas las entidades educativas y felicitándoles, por supuesto, a los niños y a los jóvenes. ¡Muy bien!